Desde lejos he llegado, tanto lo soy, sí señor Caminé sin parar, el patrón es nomás Así pudo retraer el sentir del hogar Desde lejos he llegado, tanto lo soy, sí señor Como el chico, su patrón es nomás En la mañana plena de sol Desde lejos he llegado, tanto lo soy, sí señor Escondido me han pedido, escondido perdí de dar Escondido a medianoche, escondido al aclarar Salir, no se lo salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te también salí si sabes ver En la fiesta la cegada, escondido hay de bailar Que te repique de bombo las penas de olvidar Salir, no se lo salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te también salí si sabes ver En la fiesta la cegada, escondido hay de bailar Escondido a medianoche, escondido al aclarar Aunque la nube te cabe, salí si sabes ver En la fiesta la cegada, escondido hay de bailar Escondido a medianoche, escondido al aclarar Yo salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te también salí si sabes ver En la fiesta la cegada, escondido hay de bailar Escondido a medianoche, escondido al aclarar Aunque la nube te también salí si sabes ver En la fiesta la cegada, escondido hay de bailar Un violín gemido, un bombo de güero Un viejo ardero, nostalgia me trae el gran beso Con la fiesta la cegada, escondido hay de bailar El viento estoy, saldia a mis guapas paisanas En su tirada mensajes secretos al pasar Andaré y andaré Donde quiera que sea aire Pero a Santiago Tan solo muriendo Pero a mi amado Tan solo muriendo A mi amado Andaré cantó Serenatas Al alba Dentro de mi alma Revive en mi pago Ya me soy Y quisir Y chañar Montes de alba Robales Y un canto en la noche Y extrañar Besar Al otro lado Andaré y andaré Donde quiera que sea aire Quiero a Santiago Tan solo muriendo Si acabará Quiero a mi amado Tan solo muriendo Y olvidaré Que tite기를 Y Cu record A Quiero A Quiero Quiero Romero